a la joven carolina y no fue nada más y nada menos que el vigilante del edificio donde ella residía confesó que la asesinó para violarla y es que jeffrey manuel de jesús lópez domínguez oriundo de tamboril santiago de los caballeros confesó que acuchilló a la joven carolina joven carolina oreña polanco de 20 años de edad para poder violarla lópez domínguez relató que al estar encantado por la belleza de oreña polanco aprovechó que su esposo no estaba subió al tercer nivel del edificio donde se encontraba con intención de seducirla o violarla pero al poner resistencia decidió acuchillarla hasta matarla y el agresor tenía cuatro días labrando como seguridad en el esencial white sands en punta cana de acuerdo a las investigaciones el homicida llegó a recibir algunas heridas en las manos que se cree que fueron hechas por una heña polanco tratando de defenderse el policía dice estar impresionada por el número de estocadas que el sujeto le infligió a la obscisa en tanto que el coronel frank venezuela duda que entre el esposo y el matador existiera algún tipo de relación o problemas ya que el atacante sólo llevaba cuatro días elaborando en el residencial gracias a dios por lo menos esta situación lleva aún más allá arnold lleva aún más allá aclarando la situación porque hoy habían salido otras otras declaraciones de parte de la familia se dice que decían que según familia de este campo blanco la joven asesina de 31 estocadas su esposo la amenazaba diciéndole no te preocupes que a ti te van a matar ya todo está preparado y agregaron que las advertencias la hacía tras la decisión que tomó la víctima de separarse de su pareja por las constantes agresiones verbales que sufría asimismo los familiares dicen que aunque la madre tenía conocimiento de las amenazas pensaba que lo decía de modo de broma como lo dice cualquier persona celosa y como la mudanza estaba asegurada no se tranquilizó con las advertencias a su hija después más tarde llega la información de que el vigilante del edificio confesó haberla asesinado para violarla pero sabemos que las autoridades continúan investigando este tipo de situación porque no se queda siempre ahí sino que se profundiza aún más güey ni en este caso en este caso hay que estar muy atento porque aparentemente las autoridades quieren como tapar algo y digo que quieren tapar algo por dos cosas primero esas declaraciones de el esposo de la joven son muy comprometedoras y él lo había dicho lo había comentado o sea ya y ya se lo había dicho a ella misma pero hay otra cosa que es la escena del crimen en el lugar donde mataron esta muchacha que fue en su apartamento encontraron dos cuchillos entonces se presume que en el crimen habrían participado dos personas y sólo se quiere inculpar al vigilante de la casa del edificio que también es otra de las cosas que llama la atención que una persona que tenga algún trastorno se ponga como vigilante de un edificio ese es un fallo la persona que tengan edificio que tenga que contratar personal para ese edificio deben depurar bien el personal porque usted contratando a un depravado podría poner en peligro la vida de todas las familias que residan en ese edificio de apartamento como ocurrió con el caso de esta joven una joven que era oriunda de puerto plata y que tenía mucho deseo de avanzar con mucho deseo de echar para adelante y que con mucho deseo de trabajar había llegado a esta zona de bávaro a eso a producir a trabajar para salir adelante en la vida sin embargo encontró su muerte y ahora señores y de una manera horrenda y yo insisto en que algo se está tapando porque este tipo de acontecimiento donde se dan tantas puñaladas a una persona tiene que ver con un carácter sentimental y no con un asunto de violación no, ahí hay algo más y ha involucrado una gente que tenía algo más de confianza con esta joven porque un violador no tiene como ese comportamiento de darle 30 puñaladas a una persona como que es algo exagerado entonces yo creo que hay que profundizar las investigaciones y que ojalá que las autoridades no estén tapando a nadie en este crimen y que se profundice y se dé con el móvil porque hay como algo que no está muy claro en esta situación, Willy Sí, hay algo raro ahí pero también hay que tener vista la situación de que el vigilante salió huyendo de Punta Cana y fue apresado en Pedro Branco él salió la situación fue el martes miércoles martes, amanecer, miércoles y a él fue apresado en el municipio de Pedro Branco entonces hay situaciones que habría que ver y sé que la policía va a continuar investigando porque la situación está muy, muy difícil yo no diría, Willy, que el vigilante no tenga culpa yo digo que sí, que él estuvo involucrado ahora, lo que al parecer es que no es solo él que hay algo más y que el móvil y que el móvil no sea de que por violación no, parece que el móvil fue otro parece que fue más allá y por eso hay que profundizar las investigaciones e investigar muy bien porque si en la escena del crimen habían dos cuchillos hay que seguir investigando no se puede ser tan simple y dejarlo hasta ahí y ya este se echó la culpa y fue este no, yo lo que creo que hay que profundizar más en este caso Así es, son muchas las cosas que lamentablemente están sucediendo en nuestro país que sorprenden cada día más pero esperemos que las autoridades dominicanas continúen investigando este hecho y esta situación como lo han hecho con otros casos que llegan hasta el final continuamos con más noticias Arnold, vamos a una pausa y